Muy bien chicos, vamos a hacer una canción que habla lo que nos pasa siempre a todos los argentinos en todo lo que nos abarca política, puteríos, mafias y reales. Dios mío, ¡Argentinados! ¡Y el fuego tiene que ser terrible! Toda basura que cae acá, en esta tierra, el culo del mundo. Todas idiotas que no cesarán, venden buzones, dinero seguro, mandando fruta para la adolescencia, creando especies biológicas de mierda, contagian la peste, la misma masa que rechufe bien el culo del mundo. Toda resaca que cae acá, en esta tierra, el psiqui sin rumbo. Políticos que no cesarán, hacer dinero no es un pleno seguro. Hoy no es lo rico, son de los pobres. Cinco baratos, octavo lunes, no tiene nombre, abundan los chorros. La misma cosa que me chupen en el culo del mundo. Hoy podrás evitar esta argentinada. Por, por la seriedad están retiradas ¡Oh, boy! ¡Y a ver el polvo, mi gente! ¡Oh, boy! 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 ¡Oh, boy!